Ayer, Alessandra Rojo de la Vega, quien es coordinadora de los diputados del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, tuiteó a propósito de lo que encontró en la red social de Telegram. Tuiteó, 20 mil personas rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. Como otras mujeres, estoy viendo cómo mis fotos desnudas se rolan entre puercos misóginos. Y tuiteó más con esa dureza. La paradoja aquí es que la diputada Rojo de la Vega, fue una de las promotoras de una ley que endureció las sanciones a quienes graben o difundan fotografías íntimas sin el pleno consentimiento de quien aparece en las fotografías, en esas fotografías o grabaciones. Alessandra equipara esa difusión a una violación y duda que las autoridades puedan castigar a los culpables. De ahí la pregunta, ¿podrá la autoridad de la Ciudad de México hacer algo en un caso así? ¿Podrá la autoridad federal? Suponemos que no. Y que no importan las leyes, porque en materia de protección digital, porque ante las agresiones, las violaciones digitales, Alessandra y todos nosotros seguimos desnudos. ojalá la autoridad nos tape la boca y demuestre que puede frenar la violencia digital. Ojalá, porque pues tecnología ya debería verla. Estamos en la tercera década del siglo y porque se supone que ya este país y esta ciudad son de vanguardia. Un abrazo, un abrazo a la diputada Alessandra. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.